Y en la ráfaga de hoy, recordemos que podemos cuidar el agua con pequeñas acciones como reducir el tiempo en el que nos bañamos. Veamos. Para que no te falte, regula tu consumo de agua y sigue este tip. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tiempo ideal para bañarnos es de 5 minutos. Lo primero que debemos hacer es colocar un recipiente para almacenar el agua mientras regulamos su temperatura. Si te vas a enjabonar o utilizarás algún otro producto en tu cuerpo o tu cabello que requiere de tiempo de espera, mejor cierra la llave. Toma duchas breves. El agua que se acumuló en tu cubeta o tina podrás utilizarla para el baño y así te ahorras una descarga. Yo cuido el agua. ¿Y tú? Hasta que la información de nuestro Planeta Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adri. Vaya que nos urge. Empecemos con estas pequeñas medidas, pero por favor, ya que estamos en la cuenta regresiva para llegar al día cero.